Hola chicos, bienvenidos al canal de Arachnene Crochet. Este es el primer video que realizo, así que si son nuevos los invito a suscribirse a mi canal y a seguirme en todas mis redes. Estoy tanto en Instagram como en Facebook como Arachnene Crochet. También pueden encontrar al resto de mis patrones en mi tienda de Netsy o pueden adquirirlos por Paypal o por transferencia bancaria si son de México. Curiosamente, aunque soy fotógrafa, el video es algo que nunca me ha apasionado, mucho menos la edición. Pero bueno, la idea de este cal era compartirles los patrones a través de videos en YouTube, así que espero que lo disfruten. Miren que si todo va bien, probablemente siga compartiendo más patrones gratuitos por esta plataforma. Veremos cómo me va. Y pues bueno chicos, como ya les hemos ido mostrando en los avances, este cal va a tratar sobre el reino Gurumi. Y el personaje que me ha tocado tejer es a la reina Lucía. Quiero agradecerles a quienes hayan escogido tejer a esta muñeca. Fue un personaje que hice con mucho amor para ustedes, así que espero que la disfruten. Importante chicos, recuerden que mi participación va a ser de tres días. Eso significa que vamos a subir este proyecto en tres partes. Cada parte se va a subir solo por 24 horas. Cuando pasen esas 24 horas, se va a borrar y se va a subir la siguiente parte. Si no les llega a dar tiempo de tejer el proyecto en ese día determinado, les sugiero que tomen sus notas para que no se vayan a quedar a la mitad. Y otra cuestión es que aquellas chicas que vayan tejiendo su muñeca a la par de mi participación, me pueden compartir la foto de su proyecto terminado y yo las publicaré todos en mis redes sociales. Y bueno chicos, dejémonos de introducciones y vamos a tejer a la reina Lucía. El tamaño final de esta muñequita es aproximadamente 20, 20.5 centímetros. La hilaza que he utilizado para tejerla es sinfonía. Obviamente pueden trabajar con el material que quieran. En mi caso yo utilicé un gancho de 3 milímetros. Y bueno, para la parte de las pestañas, a mí me gusta que tengan como una terminación bastante finita. Entonces, lo que antes se hacía era dividir la hebra de hilaza que yo utilizaba para el resto del cuerpo. Pero a veces se quedaban como unas herritas sueltas. Entonces, opté por empezar a utilizar una hilaza más delgada, igual es 100% mercerizada. En mi caso, compré una que se llama La Perla. Para el caso de los detalles, pues yo utilicé una hilaza color café oscuro y también una color blanco para la que sería la parte de la esclera del ojo. Y finalmente, para la parte blanca que rodea la capa, yo utilicé hilo de chenil, justo para que se vea como un poquito más esponjosita. La marca que yo compré se llama Puffy o Puffy. Y bueno, además de la hilaza, otros materiales que yo debo utilizar fueron un alambre forrado. Esto es para la parte del esqueleto de la muñeca. Únicamente lo introduzco como en el cuello, justo para que no se caiga. Claro que yo utilizo este material, o sea, lo doblo por precaución. Pero igual yo no tengo tanto el problema de algún niño vaya a agarrar el amigurumi. También utilicé un palo delgado. Esto para la parte del centro de la reina. Igual para la parte de sus chapitas, una brocha de maquillaje, su voz. Para que el amigurumi se apague con más facilidad, suelo introducir un pedazo de cartón del tamaño de la suela del zapato. Pues ya saben, otras cosas básicas son los alfileres y marcadores si es que los necesitan. Y finalmente las pestañas postizas. Yo nunca ocupo como un paquete completo, mucho menos para muñequitas así de pequeñas. Lo único que hago es cortar un pedazo de la pestaña y se lo pego. Hay quienes llegan a utilizar silicona adicional, yo simplemente lo pego por la orillita. Y pues las corto del tamaño según la medida de los ojos de seguridad. El punto que hago para tejer a mis muñecos es en X. Es decir, el punto tiene una forma, si lo pueden ver, como de X. Hay quienes tejen sus muñecos y el punto tiene una forma de V. La diferencia entre estos dos es que justo el punto en X es un poquito más apretado. Entonces esto permite que el amigrumi se vea como un poquito más prolijo, se nota menos el relleno que está por debajo. Últimamente yo hago más como el diseño de las muñecas y siento que se aprecian un poquito mejor si utilizas este punto. Esta parte ya solo es un extra, si quieren se la pueden saltar, pero voy a explicar por qué es que agarro el gancho como lo agarro. En caso de todos agarran el gancho así, ustedes van a notar que yo agarro mi gancho así. Esta fue una decisión que tomé apenas empezando en el tejido porque aunque ya había cachado cómo fue tal o ya había tejido algunas piezas de esta forma, me di cuenta de que siendo dentista iba a ser como muy cansado de estar todo el día con la mano así. La verdad no sé que sea mejor si tejer así o tejer así, la mayoría tejer así, pero esa es la razón. Vamos a empezar a tejer a la muñeca por sus bracitos. De esta forma vamos a tenerlos ya listos para cuando estemos armando el cuerpo. Lo primero que vamos a hacer es un anillo mágico de 6 puntos. Y listo, ya tenemos nuestro anillo mágico de 6 puntos. Ahora lo que vamos a hacer van a ser las vueltas 2 y 3 igual con 6 puntos. Y bueno, aquí ya tenemos las dos vueltas adicionales de 6 puntos que hemos hecho. Antes de terminar el último punto vamos a tomar hebra blanca y ahora la siguiente vuelta vamos a hacer también 6 puntos, pero esta vez lo vamos a hacer por la hebra trasera, ¿vale? Luego de que hicimos nuestros 6 puntos por la hebra trasera, vamos a hacer de la vuelta... Bueno, esto fue la vuelta 4, la vuelta que hicimos por la hebra trasera. Las vueltas 5, bueno, de las 5 a las 11, que son en total 7 vueltas, vamos a seguir haciendo esos 6 puntos en color blanco. Aquí ya voy terminando el punto número 42, es decir, la vuelta 11. Una vez la finalicen, bueno, yo lo que siempre hago es hacer un punto deslizado. Y van a cortar la hebra. La van a dejar un poco larga para que puedan coser como la parte del brazo al cuerpo. Igual para cerrarlo. En este caso es un poquito más difícil introducirlo porque aquí hicimos unas cebras traseras. Entonces introduzcanlo como hasta donde más les permita. Y el restante igual lo pueden meter como con algún otro accesorio. En este caso les digo que yo utilizo como este ganchito para rellenar. Y ahora sí, con una aguja lanera, voy a tomar las hebras traseras del tejido para cerrarlo. Y vamos a repetir para hacer el brazo del otro lado. Aquí ya tengo mi aguja, entonces lo que voy a hacer va a ser meterla por las hebras traseras. Voy a fijarlo ahí un poquito para que se cada vea un poquito mejor. Y luego me voy del otro lado, igual le introduzco por la hebra trasera. Ahora me paso de este lado. Me voy al otro, igual su hebra trasera. Y le paso. Y ya. Y ahorita les explicaré cómo se cose este brazo al cuerpo. Ahora para la parte de las piernas, vamos a hacer lo siguiente. Igual con hilaza arena, vamos a hacer cuatro cadenas iniciales. Uno, dos, tres y cuatro. Ahora en la segunda cadena, desde el gancho, vamos a comenzar a tejer la vuelta uno. Vamos a comenzar con un aumento. Luego, un punto. Y en la última cadena vamos a hacer un aumento. Aquí me salió un poquito mal. Está un poquito complicado coordinar que se ve en el video y tejer a la par. Listo. Y ahora nos vamos a ir del otro lado de la cadena. Aquí vas a hacer un aumento y luego dos puntos. Uno, dos. Ahí está nuestro aumento. Y ahora dos puntos más. Me da por querer acercarme al tejido para ver mejor, pero complicaría que se viera en el video. Y listo. Ahí ya terminamos nuestra primera vuelta. Te deben de quedar en total nueve puntos. Aquí hay dos, cuatro, seis, ocho y nueve. En la siguiente vuelta vas a hacer nueve puntos, pero por la hebra trasera. Es decir, aquí solo vamos a tomar la hebra trasera del punto. Y vamos a hacer nueve puntos. Y una vez tenemos nuestros nueve puntos por la hebra trasera, vamos a hacer la vuelta tres. Aquí vamos a hacer ahora nueve puntos. Esta vez sí vamos a tomar las dos hebras. Antes de seguir con la ronda cuatro, vamos a cortar pedacitos de cartón del tamaño de la suela del pie, un poquito más pequeños. Para darle un poquito más de rigidez a la muñeca. Aquí yo ya lo introduqué al pie. Y vamos a seguir con la ronda cuatro. En esta vamos a hacer tres puntos, dos disminuciones y luego dos puntos. En total nos tiene que quedar siete puntos en nuestro gancho. En total nos quedan siete puntos. Ahora de la vuelta cinco a la trece vamos a hacer siete puntos. En total van a ser nueve filas. Y una vez terminamos la vuelta trece de la pierna, vamos a hacer un punto deslizado y luego vamos a cortar la hebra. Aquí no es necesario dejarla larga, solo lo suficiente para que la podamos esconder. Y ya está. Esto es lo que yo hago para esconderla, pero bueno, cada quien tiene sus métodos. Y lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo aquí ya se dobló un poquito como el cartón que le introduje. Entonces pudo hacer como mi otro ganchito para emparejarlo. Listo. Y vamos a repetir el mismo proceso para hacer la otra pierna. Solo que con la otra pierna no vamos a cortar la hilaza, sino que vamos a continuar tejiendo lo que sería la vuelta catorce, que es donde uniremos ambas piernas. Una vez ya tenemos nuestra segunda pierna hecha, no vamos a cortar la hilaza, sino que vamos a seguir con lo que sería la vuelta catorce. En esta vuelta lo que vamos a hacer van a ser seis puntos, en lo que sería la pierna izquierda de la muñeca. La idea es que al terminar el sexto punto queden en la mitad lateral de la pierna, la que sería como el lado que va a dar como hacia la entrepierna. Aquí vamos a hacer una cadena. Y vamos a unirlo con la otra pierna. En ese punto sería bien. Aquí vamos a hacer siete puntos en la pierna derecha. Este sería el segundo. Y aquí vamos a hacer siete puntos en la pierna derecha. Y siete. Luego vamos a hacer un punto sobre la cadena que tejimos para unir las piernas. Y finalmente vamos a hacer un punto más en la pierna izquierda. Y así ya nos quedan nuestras dos piernas unidas. Ahora vamos a seguir con la vuelta quince. En este caso vamos a hacer de la vuelta quince a la diecisiete, dieciséis puntos. No se deben de haber dado dieciséis puntos, tenemos que hacer tres vueltas más. Aquí terminé ya la vuelta diecisiete. Y vamos a seguir con la vuelta dieciocho. En esta vamos a hacer un punto. Una disminución. Luego siete puntos más. Y luego siete puntos más. Luego una disminución más. Y para finalizar, cuatro puntos más. En total nos tienen que quedar catorce puntos. En esta parte vamos a hacer una pausa para armar el esqueleto que llevarán las piernas. Entonces, así como hicimos con los brazos, vamos a hacer como una forma de L para la pierna. Yo lo que suelo hacer es como el extremo del limpia pipas. Lo doblo un poquito para que no se salga. Y hago como una especie de forma de L. Tienes que ver como cuánto mide el... la parte del pie. Y por ejemplo, yo creo que mi esqueleto llegue hasta acá. Entonces aquí voy a doblarlo. Aquí a veces lo otorzo como un poquito de nuevo. Y aquí enrollo esta parte. Y lo corto. Entonces, les debe de quedar así como una forma de L. Esto lo pueden torcer para juntarlo un poquito más y que sea más sencillo como introducirlo a la pierna. No lo van a poder introducir totalmente en forma de L. Entonces, tienen que abrirlo un poquito más. Y ahora sí lo van a introducir en la pierna. Y van a repetirlo para la pierna del otro lado. Una vez ya lo tengan hecho, van a rellenar el restante. Entonces, yo lo que hago aquí es ir metiendo el relleno poco a poco para que no se vayan haciendo como bolas en la parte de las piernas. Y así poco a poco lo voy llenando hasta que quede como a este nivel. Siempre suelo dejarlo como unas dos filas abajo de donde estoy trabajando para que cuando yo siga tejiendo no agarre el relleno y quede... O sea, que se vea mal en el terminado del amigo Rumi porque se está saliendo el relleno o algo así. Otra cosa que llego a hacer es que... Ahorita casi no se percibe por qué la muñequita es pequeña. Pero en ocasiones te llegan a quedar como espacios en estas limpia pipas que es como justo donde se hizo el doblez. Y yo a veces introduzco como otro limpia pipas por esos dos agujeritos que van dejando tanto el limpia pipas de esta pierna como el de esta. Y digamos que lo introduzco, lo doblo y lo trazo para que también sea como parte del escleto. En este caso están como muy pequeños, entonces los dejaré así. De todas formas, voy a reforzar con el alambre que está forrado. Y bueno, ahora sí vamos a seguir con lo que sería la vuelta 19. De la fila 19 a la 26 vamos a hacer vueltas de 14 puntos. En total van a ser 8 vueltas. Una vez hemos finalizado la vuelta 26, vamos a rellenar la parte del cuerpo porque la siguiente vuelta será de puras disminuciones. Ahorita deberíamos de tener 14 puntos y vamos a hacer 7 disminuciones. Entonces para la vuelta 28 nos tienen que quedar 7 puntos. En la vuelta 28 vamos a hacer ahora 7 puntos. Y 7. Ahora en la vuelta 29 vamos a hacer 7 aumentos. Ahora en la vuelta 30 vamos a hacer un punto y un aumento 7 veces. Al final nos tienen que quedar 21 puntos. Ahora en la vuelta 31 vamos a hacer un punto, un aumento, luego dos puntos y un aumento 6 veces. y seis. Para finalizar vamos a hacer un punto más. Y en total nos tienen que quedar 28 puntos en el tejido. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos y un aumento 7 veces. En total nos tienen que quedar 35 puntos en el tejido. Ahora en la vuelta 33 vamos a hacer 2 puntos, un aumento, un aumento, luego vamos a hacer 4 puntos y un aumento 6 veces y al finalizar 2 puntos más. En total nos tienen que quedar 42 puntos en el tejido. Para la vuelta 34 vamos a hacer 2 puntos, un aumento, luego vamos a hacer 9 puntos. aquí es importante mencionar que los aumentos que estén en esta vuelta deben de crearte en las esquinas de la muñeca, es decir, aquí, aquí, aquí y aquí. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aquí haremos un aumento, luego haremos 10 puntos más. 10, un aumento más, luego haremos 9 puntos más, 9, un aumento, y 8 puntos más. 8, y con eso terminamos la vuelta, entretenemos, tienen que quedar 46 puntos en el tejido. Y ahora, de la vuelta 35 a la 47, vas a hacer 46 puntos, no vas a hacer ni aumentos ni disminuciones, solo vas a hacer 46 puntos. En total van a ser 13 vueltas. Una vez terminaste las 13 vueltas de 46 puntos, vamos a empezar la vuelta 48. Antes de iniciarla, debes de colocar el gancho en la mitad trasera de la cabeza, y en la vuelta 48 vamos a hacer lo siguiente, 5 puntos, 5, una disminución. Aquí es importante que tanto las disminuciones de esta vuelta, como los aumentos de la vuelta antes de las filas continuas, queden en las esquinas. Entonces, yo me basé como en la última ronda de aumentos, y la disminución debe de quedarte en la misma posición. Luego de la disminución, vas a hacer 9 puntos, 5, nuevamente otra disminución, luego 10 puntos, otra disminución, nueve puntos más, otra disminución, y al final 5 puntos. Para la vuelta 49 vas a hacer 4 puntos y una disminución, toda la vuelta, en total vas a repetir esa secuencia 7 veces, y al final deben de quedarte 35 puntos en tu tejido. En la vuelta 50 vas a hacer 3 puntos, una disminución, 7 veces, al final de la vuelta deben de quedarte 28 puntos. Antes de continuar con la vuelta 51, lo que yo hago es bordar la parte de las cestañas y de las cejas. Ahora por el bordado de las pestañas vamos a sacar el hilo, aquí yo utilicé el delitado que les comenté al inicio, y vamos a subir 2 puntos y uno hacia la derecha, introducimos ahí la aguja, luego lo vamos a sacar un punto hacia la derecha y uno hacia abajo, ahí, lo jalamos bien, igual al final deben de tener miedo de no marcar mucho la mejor, no me puedo alterar la forma de la cara, pero sí lo suficiente como para que no quede como suelto. Y vamos a regresar por el punto donde empezamos. Y aquí vamos a colocar el ojo de seguridad, así nos debe de quedar. Ahora para hacer la ceja vamos a introducir la aguja en 5 puntos arriba del ojo, aquí es 1, 2, 3, 4, 5, y debe de ser justo en la línea donde termine el ojito. Y el largo de las cejas va a ser de 4 puntos, entonces aquí contamos 2, 4 y uno hacia abajo, para que la ceja quede un poquito inclinada. Y las vamos a ver. Ahora vamos a introducir nuevamente la aguja, y esa debe de quedar justo en la esquina del ojo. La sacamos. Y ahora el siguiente punto va a ir uno abajo de donde estaba la segunda pestaña. Introducemos la aguja, y aquí le vamos a ir la ceja como con cuidado, porque debe de rodear como el ojito y luego bajar. Si lo jalamos mucho, el hilo se va a ir por debajo del ojo y se va a perder como ese detalle. Ahora vamos a ir con el otro lado. Y vamos a repetir lo mismo. Cuando vayas del otro lado debes de tener cuidado al jalar, porque debe de quedar igual firme, pero no debemos jalar de más, porque si no la cabeza va a alterar su forma. Y aquí nuevamente, dos puntos arriba, ahora uno hacia la izquierda. Y para la siguiente pestaña, bajamos uno y otro hacia la izquierda. Regresamos al punto inicial. Introducimos el ojito. Y nuevamente vamos a subir cinco puntos. Pero esta vez no lo vamos a hacer justo como en la esquina del ojito, sino vamos a irnos uno más hacia la derecha. Entonces vamos a encontrar aquí dos, cuatro, cinco, y uno hacia la derecha. Aquí es donde debe entrar. Pueden incluso marcarlo con su aguja para que lo tengan bien identificado. y aquí nuevamente vamos a hacer cuatro puntos y uno hacia abajo. Aquí serían dos, cuatro, uno hacia abajo. Y nuevamente nos vamos a ir a la esquina del ojo. Y otra vez uno abajo de la segunda pestaña. Yo lo que suelo hacer aquí es como apretar un poquito el ojo antes de jalar por completo la pestaña para que cuando yo jale el hilo no se vaya por debajo de este ojito. Ahí ha quedado. Y vamos a dejar este pendiente. Vamos a tomar ahora el hilo delgado blanco. Igual hacemos un nudo en un extremo. Y este lo vamos a introducir por la esquina del ojo justo o más bien sería como en medio del lado que quieran. Puede ser ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Y ahora vamos a ir por el lado derecho. Y lo vamos. Y ahora nos vamos a ir a la esquina inferior que va hacia la nariz. Y lo mismo vamos a detener el ojito para que no se vaya el hilo blanco por debajo. Y lo jalamos con más que se puede. Ahora vamos del otro lado. Igual por la mitad queda hacia la oreja. Ahí jalamos. Y nos vamos ahora al esquina inferior que da hacia la nariz. Y ya que están bien acomodados los hilos vamos a introducir los seguros. Vamos a ver si a este le queda. Queda un poquito grande. En este caso no le queda como el ojito entonces lo que voy a hacer es voltearlo para que se pueda dorar. Y ahorita bajo muy rápido porque la idea es que la hago poco a poco para que cuando voltee el líquido el ojito no vaya a quedar como muy hundido. Voy a volver a acomodar, bueno, a jalar un poquito los hilos para que no queden como sueltos de este lado. Y una vez que tengan eso hecho van a amarrar estos dos para que no se vuelvan a zagar y que quede mal la expresión de la muñeca. Y antes de continuar cerrando la cabeza vamos a introducir el alambre forrado. Este yo lo que hago es medir como un poquito arriba de donde está la entrepierna hasta unas... más o menos como hasta la fila donde terminan las vueltas continuas. Y lo doblo. Este alambre yo lo consigo en AliExpress. No sé si lo venden común en alguna otra tienda aquí en México pero bueno, ahí yo lo encontré. Lo estaba buscando justo para para hacer los ramos. Yo no lo encontré en ninguna tienda en México. Igual no busqué también. Pero bueno, si quieren el dato yo no lo compré en AliExpress. Ahora, yo utilizo este porque es como lo que se me hace más sencillo. Y sé que podría ser como peligroso a lo mejor tal vez si fuera para un muñeco elaborado o para un niño. Entonces, bueno, si en su caso les sugiero que lo cambie por otro material. Puede ser una barra de silicón. En mi caso pues yo no tengo como niños porque entonces pues solo los hago como con con este material. Y aquí lo van a introducir por el cuello. Y ya de esta forma pues no se va a caer la cabeza del amigurumi. Igual lo van a ir rellenando antes de continuar como con la siguiente ronda de las minuaciones. Yo siempre trato de cuando lo voy rellenando que el alambre siempre quede en medio o si no la cabeza va a quedar como inclinada hacia algún lado, ¿no? De hecho, esto también hace más sencillo el hecho de poner en pie tu amigurumi. A veces me pregunté cómo lo hago como para la cuestión de las fotos para que se mantenga en pie. Bueno, es importante la parte de la suela de los zapatos o de los pies. Esta justamente porque así o sea, si se te cae el muñeco pues se va como completo, ¿no? O sea, no se va a hacer como desparramando. Y pues justo para las fotos yo lo que hago es utilizar un palito de madera. El extremo como filósofo lo introduzco por el amigurumi y digamos ahí por ejemplo lo dejaría más o menos a esta altura. Entonces esto funciona como un triple y cuando lo pongo como en las fotos pues ya es más fácil que el muñeco se mantenga parado, ¿no? Y una vez ya rellenamos la cabeza vamos a ir con la vuelta 51. Aquí vamos a hacer un punto una disminución luego vamos a hacer dos puntos una disminución seis veces y al finalizar un punto más al terminar la vuelta nos deben de quedar en total 21 puntos. Para la vuelta 52 vamos a hacer un punto y una disminución siete veces al final de la vuelta deben de quedarte catorce puntos y por último para la vuelta 53 vas a hacer siete disminuciones al igual que con los brazos cuando termines vas a hacer un punto deslizado vas a dejar la hebra un poco larga y vas a conseguir por las hebras traseras hasta cerrar el tejido. Una vez termines de hacer eso llevas la hebra hacia un lado de la cabeza por donde no por donde vaya a estar cubierto de pelo para que no se quede marcada como la salida de la aguja porque si la sacas por aquí al salir la aguja puede quedar como un hoyo y eso hace que tu amigo no se vea por hijo entonces yo lo que siempre hago es llevar más de una parte de atrás corto la hebra y luego destenso la cabeza para que no quede deformada. Una vez terminaste esto vas a coser ahora sí los brazos de la muñeca y bueno este es como un tip que yo hago pues bueno un tip que yo les voy a dar como para que se vea un poco más por hijo son detalles pequeños pero ayudan en el resultado final y es que yo busco donde está como el cambio de color y trato de que eso quede hacia el cuerpo para que pues justo no quede como hacia los lados donde se ve el brazo y se vea es mal en el caso de los brazos que no tienen cambios de color yo lo que busco es como la zona que pudiera haber quedado como más prolija y que esa dé hacia el frente del amigo para que se vea mejor claro que la idea es que siempre todo te quede prolijo pero si en un dado caso hay alguna parte de tu brazo que no te agrada puedes dirigirla hacia el cuerpo del amigo para que no se vea en este caso yo la voy a coser como una hilera abajo de donde está el cuello y ahí quedó el primer brazo vamos a repetir lo mismo del otro lado para que ya quede terminado el cuerpo de nuestra reina ahora vamos a hacer las orejas vamos a utilizar también mi laza en tono arena aquí yo dejo un poquito de hebrantes desde la cadena inicial para que sea más sencillo hacer un nudo para el final y hacemos dos cadenas en la segunda cadena desde el gancho vamos a hacer cuatro puntos hacemos una cadena para subir en fila y ahora vamos a tejer cuatro puntos más sobre los cuatro puntos que ya habíamos hecho dos tres y cuatro hoy vamos a dejar la hebra un poquito larga para coserla por eso en la cabeza yo aquí lo que hago es esta hebra la introduzco por el punto de abajo y luego la regreso a la parte del medio también me entrego como el bueno es lo que quedó al inicio aquí hago muy bien esto y hago aquí un un nudo corto y las orejas van a coser entre las vueltas 36 y 39 de la muñeca vamos a ver la misma altura si dan cuenta es como la mitad de la oreja va como un punto debajo de donde está el ojito uno o dos puntos y debe de quedar justo en el perfil de la muñeca son aproximadamente desde el ojo unos dos cuatro seis siete puntos dos cuatro seis siete y ahora repetimos con la oreja del otro lado de la muñeca de la muñeca Gracias.